Número Padre, Virgen del Espíritu Santo. La misa es de la fiesta de la Bicipación de Nuestra Señora, que se establece en el año 1389, al 12 de julio, con el Papa Román VI. La Virgen, en su viaje a Nazaret, a casa de su prima Isabel de Lebrón, ella debe ser nuestro modelo para hacer santas y meritoriosas a nuestras obras. Meritorios en su comienzo, en su persecución, en su prosegución y en su vida. A ella no la induce hacer esta visita el simple deseo o la curiosidad de conversar con sus parientes, sino que quien la conduce es el Espíritu de Dios, que le da un Espíritu de simplicidad, de santificación, de humildad. Es por eso que hemos de considerar que Dios no es menos, necesariamente, nuestro último fin, que nuestro primer principio. Y que así como nada hay que nosotros, que no provenga de Dios, así tampoco debe haber nada de nosotros, que no se refiere a Dios. Dios, deseos, intentos, máximos, empresas, proyectos. Dios debe ser el primer móvil, el principal motivo, el único objeto de todo. Las obras que hacemos, que no estén selladas, con este sello, no tienen absolutamente ningún malo. Entonces, sentado en este principio, hemos de preguntarnos nosotros si somos ricos en buenas horas. Porque la intención es la que las caracteriza. Las mejores acciones, si no tienen recta intención, pierden todo su valor. Y aunque no nos obligan tan estrechamente la misma justicia, dice, a referir todas nuestras acciones a Dios, debiera empiñarnos en eso, nuestro propio interés. Porque si hay alguien que tiene interés, o que debe tener interés, y que todas nuestras acciones sean buenas, pues no es Dios, sino nosotros. Entonces, Dios no tiene necesidad de nuestros bienes, de nuestros sacrificios, solo quiere nuestro corazón, solo se fija en el motivo de nuestras operaciones, y rigurosamente hablando, solo examina y solo previa la intención de las cosas. ¿Qué hacemos? Este es el secreto para enriquecer buenas horas, en poco tiempo y con facilidad. Entonces, ¿acaso no es esto grande ventaja? Poder arribar a una santidad extraordinaria, sin hacer más que cosas ordinarias, juntar grandes tesoros para el cielo, sin hacer más que sea objetivo, hacer grandes méritos, sin ser necesarios de hacer grandes cosas. Pues todo esto es efecto de la pureza de la intención. Estos maravillosos efectos producen la pureza del motivo. Cuando hacemos las cosas, el mirar a Dios en todas las acciones, el deseo puro y perfecto de agradar. Y así fue, como la Santísima Vida, nuestro Señor sale de su casa a visitar a su primer saludo. Entonces, siendo las cosas así, nosotros tendríamos que preguntarnos, decidimos o concluir, que, ¿qué digno de compasión es quien trabaja? Pero no trabaja, por Dios, con buena intención, o con rectitud de intención. Porque puede ser que nosotros padezcamos lo que sea, que nos afanemos, lo que sea, o que se hagan las más grandes cosas que se hagan. Todo se olvida, todo se secunda con nosotros. Nada se toma en cuenta en la otra vida, sino sólo lo que se hizo por Dios. Ahora, preguntemos, ¿cuánto cuesta agradar al mundo? El tiempo, la energía, el esfuerzo que hacemos, que invertimos, en querer agradar a los niños. En este mundo, sólo se juzga el mérito de las acciones, por el buen ensayo o el fracaso. Y después de todo, aunque el éxito sea bueno, nadie lo va a premiar, absolutamente nadie. Por lo tanto, viendo así las cosas, tenemos que, lógicamente, decir que es mucho más fácil dar gusto a Dios que nunca. Porque Dios agradece todo cuando hagamos por su gloria y recibe en cuenta, no sólo lo que hacemos, sino aún lo que nos gustaría hacer y que no podemos hacer, por amor a Él. Propongamos, la resolución de evitar, de aquí en adelante, no hacer cosa por mera inclinación, o por deseo, o por capricho, ni mucho menos, ni mucho menos, ni mucho menos, por obra de nuestra pasión. Era costumbre de los grandes santos no emprender cosa alguna sin levantar los ojos al cielo y decir, Señor, Señor, por amor a Ti, voy a hacer esta obra. Desconfiamos, pues, mucho de todo de ser muy vivo, de salir bien en lo que aprendamos. Porque salgan las cosas bien o salgan mal, últimamente no importa absolutamente nada, sino que estén hechos con recta y peso. Dediquémonos a hacer todo lo que mandan y queremos, pero coloquemos el buen éxito en hacer perfectamente lo que quieren y por amor solo. En nombre del Padre, de los que nos queremos.